Muy bien, para los micrófonos del 88.9 está en la línea telefónica y la aprecio muchísimo porque va a enaltecer a la junta de gobierno de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad de Veracruzana, una extraordinaria mujer, es licenciada en relaciones exteriores, internacionales, discúlpeme, es doctora en ciencias políticas, pero además es investigadora, catedrática, escritora, historiadora y académica mexicana, la doctora Soledal Doaesa. Doctora, gracias por platicar con el auditorio del 88.9 y muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias a usted, muchas gracias a su auditorio y muchas gracias a la junta de gobierno y a la universidad por el honor que me han hecho de invitarme a formar parte de ese cuerpo tan distinguido. Doctora, ¿ya tiene usted algún vínculo con nuestra máxima casa de estudios? Pues mire, yo he visitado en varias ocasiones la universidad, pero para promover programas docentes aquí en la Ciudad de México y en fin, en alguna reunión que me han invitado para discutir temas de política nacional. Pues la verdad le agradecemos muchísimo porque suma mucho, suma mucho tener una personalidad como usted en la academia, en la investigación, está don José Sarucán en la junta de gobierno, también un gran amigo de usted que han coincidido inclusive en programas con Héctor Aguilar Camín, ¿no? Bueno, efectivamente, efectivamente. No, pero además yo estoy muy honrada porque la Universidad Veracruzana es una de las instituciones más importantes del país. Sí. Tiene una larga tradición, a mí me da mucho gusto y espero poder contribuir al buen funcionamiento de la junta y tener algo con que contribuir a la vida de la universidad. Bueno, está Rolando Cordera, quería yo decirle, el gran Rolando Cordera que está también en esta junta de gobierno. Bueno, doctora, ya que es usted una autoridad en el tema, ¿por qué no le di usted al auditorio del 88.9? ¿Por qué no hace usted un recuento de estos 11 meses que lleva ya el presidente Enrique Peña Nieto y hacia qué rumbo va el país que él está dirigiendo? Pues mire, yo creo que lo primero que habría que señalar es lo que ha significado el regreso del PRI al gobierno federal. Me parece que ese es un dato muy importante porque ese regreso es una respuesta al descontento y a la insatisfacción de muchos mexicanos con los gobiernos panistas. Yo creo que ese es el dato fundamental que me explica, por lo menos a mí, que el PRI esté de nuevo en la presidencia de la República. El otro dato importante es que es una nueva generación de PRIistas, si bien el Partido Revolucionario Institucional no ha hecho una especie de examen de conciencia que le explicara por qué perdió la presidencia en el 2000, sí creo que el hecho de que llegue una nueva generación de jóvenes PRIistas tiene un significado importante en términos de cambio, de relevo generacional, aunque en algunos temas hemos visto que sí hay como un patrón de comportamiento que no sea modificado. Ahora bien, también habría que señalar este impulso de la presidencia de la República reformista que lo ha llevado a proponer cambios muy importantes en diferentes frentes de la administración pública al mismo tiempo. Eso es una estrategia muy audaz que yo creo que está cobrando sus facturas, porque lanzarse a una reforma fiscal, a una reforma energética, a una reforma educativa al mismo tiempo son todos temas muy delicados que demandan cada uno de ellos una enorme capacidad de negociación y una capacidad de persuasión, de persuasión a los diferentes actores políticos respecto a las bondades de los proyectos propuestos. Entonces, estamos en este momento en una transición de gobierno y en esa transición de gobierno se están proponiendo cambios que son muy importantes y que tendrán muchas consecuencias para el futuro. Ya requería el país, doctora Soledad Loaiza, las reformas estructurales están mencionadas en 12, en 14, en 18, 20 años, ¿no? Yo creo que habría que hacer estas reformas, que es importante hacerlas, y yo me atrevo a darle mayor importancia a la reforma hacendaria. Me parece una lástima que se esté tratando de disminuir el impacto de esa reforma a través de la supresión de algunas de sus propuestas, pero a mí me parece fundamental. No es posible que México, el país de las dimensiones que tenemos y de la importancia que tiene, la importancia de la presencia internacional en América Latina, México es, después de Haití, el país que menos recauda en términos de impuestos. Entonces, estamos muy atrasados y no es una sorpresa si es el país que menos recauda o entre los que menos recaudan. Es también el país que tiene el gasto público más bajo, prácticamente el más bajo en América Latina y desde luego de los países de la OSD. Entonces, creo que ese es un tema fundamental porque no únicamente el gobierno necesita esos recursos para cumplir con sus compromisos con la sociedad, sino que también es una manera de ayudar a amainar los efectos de la desigualdad y de la pobreza. Sí, efectivamente, cuando presenta el Ejecutivo esta reforma, este proyecto de reforma que se está discutiendo en el Pleno ya en la Cámara Alta, doctora Soledad Loaiza, hablaba que era una reforma justa y que iban a pagar más los que ganaban más, pero los empresarios no lo ven de esa forma, doctora. No, no lo ven de esa forma desde 1960. Nunca lo han visto de esa forma. O sea, 1960 es la primera vez que hay un proyecto de reforma fiscal muy bien diseñado por un especialista, un economista inglés en participación con otros economistas mexicanos y esa reforma se queda en un cajón. Y así hemos visto que una tras otra las propuestas de reforma hacendaria han sido bloqueadas por los empresarios. Entonces, a mí me parece que ha llegado el momento en que, apelando a la solidaridad y a lo que sería la contribución a la que nos obliga la Constitución, porque la Constitución habla del pago de impuestos como una obligación de los ciudadanos, creo que es el momento de repensar esta historia larguísima que tenemos, porque desde que hay estadísticas no ha sido posible modificar el alcance recaudatorio del Estado mexicano. Hay que repensar todo esto, de tal manera que los empresarios acepten que les toca hacer su parte en el desarrollo del país. Doctor, y con este, si me permite la expresión, con este manoseo que están ya realizando los diputados en su momento y ahora los senadores de esta reforma fiscal, quizá ya sería una miscelánea muy grande, ¿no?, fiscal, en lugar de esta reforma tan mencionada. Pues eso es lo que están diciendo, que se va a volver una miscelánea fiscal, como ocurrió ya con proyectos anteriores, que fueron aguados por los legisladores, desafortunadamente, pero bueno, poco a poco, muy gradualmente, estamos avanzando, pero a mí sí me gustaría que fuera mucho más a prisa, mucho más rápido y que hubiera una mayor capacidad de movilización de voluntades por parte del gobierno. Y por último, doctora, la reforma energética, una reforma que se está utilizando como estandarte político por parte de la izquierda. Por parte de la izquierda y por parte de la derecha. También de la derecha. Yo creo que sí es un tema delicado, un tema importante y un tema con una carga política muy grande, que se usa básicamente, como dice usted, como una carta de negociación. Y la pregunta es, ¿qué tanto vamos a ser capaces de mantener una empresa, una industria mexicana, que necesita reformarse, pero que no queremos que nos ocurra como nos pasó con los bancos, que nos quedamos sin bancos mexicanos, no queremos quedarnos sin empresa petrolera mexicana? Doctora, ¿se privatiza o no el petróleo? Pues mire, yo la verdad no es un tema de mi competencia, me cuesta mucho trabajo opinar al respecto. Yo prefiero hablar un poco más de la reforma educativa o del CENTE y de la CENTE. Perfecto. De la reforma energética no lo sé, no entiendo muy bien. Pero la educativa fue una reforma que ya pasó, ya se autorizó, ya se publicó, y hubo muchas voces discordantes acerca de ella. Pero mire, las reformas siempre son así. Es decir, nosotros tenemos que renunciar a esa obsesión que tenemos por la unanimidad o por el consenso. En todas las democracias son las mayorías las que deciden finalmente. Hablar de consenso es apelar al bloqueo, hablar de unanimidad es apelar a la parálisis. Entonces, siempre que hay reformas va a haber descontentos. Eso no hay que perderlo de vista y hay que tenerlo siempre presente. Entonces hay que saber quiénes son los descontentos y por qué están descontentos y cuántos son. A mí lo que me parece muy importante es que el gobierno lleve a cabo un trabajo de educación de los ciudadanos en su decisión. Es decir, el gobierno tendría que ser más explícito de por qué hace ciertas propuestas, cuáles son las necesidades que ve, cuáles son las razones por las cuales está presentando una reforma con determinadas características. Eso es lo que nos hace falta. Miren usted, el papel fundamental de todo presidente de la República, no nada más en México, sino en cualquier régimen presidencial, es persuadir a los ciudadanos de la bondad de sus decisiones. Eso es lo que nos ha faltado. El presidente Peña Nieto es muy parco, la verdad, es muy parco de palabras. Claro, tuvo su campaña presidencial y ahí pronunció muchos discursos, pero nosotros queremos que nos expliquen por qué hacen ciertas propuestas, qué es lo que buscan, qué es lo que persiguen, cuáles son los medios que están dispuestos a utilizar para alcanzar esos fines. Porque la reforma educativa, doctora Soledad Loaesa, es quizá darle un golpe muy fuerte a los sindicatos educativos, a los sindicatos de la educación, sobre todo para los maestros que si se encuentran comisionados, pues no se encuentren o no les gocen o no gocen de una preferencia en una plaza, ¿no? Claro, porque además esa es una reforma que es básicamente administrativa más que educativa. Habría que llamarla por su nombre, porque educativa no tiene nada que ver con contenidos de la educación, no tiene nada que ver con el currículum, ni con el diseño de los niveles educativos, pero de todas formas tendrían que haber participado los maestros en forma más activa. Yo creo que esa es una de las grandes debilidades de las propuestas gubernamentales. Como lo dije hace un momento, es preciso educar a la opinión en las razones de una propuesta de reforma. Doctora, le aprecio mucho. Gracias, gracias por su tiempo. Bienvenida a esta Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios, que como usted bien lo sabe, la rectora es la doctora Sara Ladrón de Guevara. Bienvenida, muchas gracias por este tiempo para el 88.9. No, muchas gracias a usted. Y estaremos pendientes. Gracias, doctora, y un abrazo fuerte. Un saludo a su auditorio. Muchas gracias. Escuchamos a la doctora. Una voz autorizada la doctora Soledad Loaiza, quien será miembro de la Junta de Gobierno. Usted recordará que Julia Tagüeña dejó hace algunos meses esta Junta de Gobierno y quien estará ocupando su lugar, extraordinariamente ocupando su lugar, es esta gran investigadora, escritora, historiadora, académica mexicana, licenciada en Relaciones Internacionales, la doctora Soledad Loaiza, quien es, como le digo, una voz muy reconocida y muy autorizada para hablarle de estos temas en cuanto a las reformas estructurales. Hay más asuntos, Claudia.